La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos y hermanas Les tengo una buena noticia Tomen notas, por favor El año que viene, ya casi prontito, ¿verdad? En enero, 10, 11 y 12 10, 11 y 12 Tendremos un retiro sobre nuestra espiritualidad Crecer desde nuestra esencia Es un grupo virtual dirigido por una hermana Que busca crecer desde su esencia Una joven, vive en Estados Unidos, Glennie Fernández Glennie Fernández ha creado este grupo Virtual, repito Creciendo desde mi esencia Ya sabemos, hermanos y hermanas Cuál es nuestra esencia Según la Biblia Según la revelación Nuestra esencia Es que somos hijos e hijas de Dios Tendremos este retiro del 10, 11 y 12 Del 2025 En la Casa de la Convivencia Casa de la Convivencia De nuestros hermanos catecúmenos Pueden tener todas las informaciones Escribiendo a este correo electrónico Es muy fácil El correo es este Todo en minúscula Fray José María Guerrero Mi nombre es Fray José María Guerrero 7 Aroba Jigmail.com Ahí le va a responder Glennie No Fray José Le va a responder Glennie Que es la encargada de organizar este retiro El precio 165 dólares Lo multiplican al 60 Casi 9.900 pesos Pero vale la pena Será un retiro intenso De silencio Retiro en silencio Buscando hermanos y hermanas Crecer desde nuestra esencia Y buscando lo más sublime Porque el crecimiento Llega a su plenitud Cuando estamos ya definitivamente conectados Con nuestra esencia A crecer de nuestra esencia Vamos a tratar de Hacer todo lo que hacemos Desde nuestra verdad fundamental Somos hijos de Dios Vamos creciendo, creciendo Pero llega un momento En que ya llegamos Llega un momento En que ya biológicamente Dejamos de crecer Llegamos a la estatura La verdad propia De un ser humano Y ya no crecemos más Corpóreamente Crecemos en otras dimensiones Entonces hermanos y hermanas Les invitamos Dense prisa Inscríbanse Porque hay un cupo limitado Y un retiro abierto A todos y a todas Sabemos que vendrán también Hermanos Y hermanas de Colombia Y de Estados Unidos 10, 11 y 12 Enero de 2025 Un retiro En silencio Cuyo tema es Creciendo Desde nuestra esencia Desde nuestra verdad Más profunda Nuestra verdad más profunda Nuestra verdad eterna Nuestra verdad que constituye Nuestra identidad Sobrenatural Y la verdad que constituye Nuestro yo soy trascendente Es que somos Hijos e hijas de Dios Nuevamente Todas las informaciones Pueden encontrarla Escribiendo A este correo electrónico Fray José María Guerrero Todo en minúscula 7 Arroba Jigmail Punto com Bien hermanos Hermanas No hay tiempo Para perder el tiempo Démonos prisa Y aceleremos La historia Y la historia La vamos a celebrar Hermanos Hermanas Desde este estado Supremo De la existencia Humana El estado Supremo De la existencia Humana Es la conexión Con la esencia Hombres y mujeres Iluminados Iluminadas Conectados Con su esencia Una conexión Con la esencia Mayor Hermanos Hermanas Que la conexión Con la existencia Recordarles Nuevamente Las Tres C's Primera C Conexión Segunda C Conciencia Tercera C Certeza Conexión Con mi esencia Conciencia Conciencia De mi esencia Y la certeza De mi esencia Soy Hijo de Dios Hermanos Hermanas Cuando esa verdad Aflore a tu conciencia Y tú seas Más consciente De tu esencia Que de tu existencia Has llegado A la iluminación Has llegado Al estado De santidad Has llegado Al despertar Serás Un hombre Despierto Iluminado En estado De santidad En estado De santidad Una mujer Despierta Una mujer Iluminada Una mujer En estado De santidad Algunos autores No le gusta Mucho Estado De Por ejemplo Estado De perfección Es algo Que la iglesia En su reflexión Teológica En su magisterio Sobre la vida Religiosa Nos da ese término A nosotros La vida Religiosa Es un estado De perfección Pero no solamente Hermanos Hermanas La vida Religiosa Sino La vida Cristiana En su máxima Expresión Estado De perfección Santidad Por ejemplo Donde mejor Se explica Esto Es tomando El modelo El paradigma De María Y Jesús María Vivió Permanentemente Un estado De perfección María Nunca Pecó Jesús Vivió Permanentemente Un estado De perfección Iba creciendo En gracia Y en estatura Y en sabiduría Pero en un estado De perfección ¿Qué es el estado De perfección? Es vivir Permanentemente En la voluntad Del padre Se salió Alguna vez Jesús De la voluntad De su padre Se salió Alguna vez María De la voluntad Del padre Dios No Luego La vida De perfección Es gravitar Permanentemente En la órbita De la voluntad De Dios Entonces el término Es válido Claro La iglesia ¿Verdad? La iglesia Es muy concienzuda En su magisterio Pero Pero he leído De algunos autores Como que Critican El estado De perfección Aplicado A la vida Religiosa Pero lo podemos Ampliar Y aplicarlo A la vida Cristiana A todos Disípulos De Cristo El imperativo Más Radical De la Biblia Es sean santos Que es el santo Gravitar Permanentemente En la voluntad Del padre Y luego Hermanos Hermanos El estado De perfección Podemos relacionarlo También con la conciencia O sea Permanentemente A nivel natural Yo tengo la conciencia De quien yo soy De un estado Yo soy Fray José Yo soy un ser humano Yo amanezco Mañana Yo soy un mono Soy una culebre Yo soy un cien pies Nada de eso Yo Permanentemente Mientras estoy En un estado De conciencia Alerta Sé que soy Un ser humano O sea Mi estado Mi conciencia De mi naturaleza Es permanente No cambia Yo no amanezco Repito Soy un mono Hoy yo soy Un caballo No Mi naturaleza Es un estado Es permanente Por eso La filosofía Siempre es muy profunda Ya Parménide Ya Parménide decía Como que El arjé de todo Es la esencia Lo que no cambia Lo que no cambia Mi conciencia De Fray José Es permanente Eso no cambia Mi conciencia De ser hombre Es permanente Yo la amanezco Mañana Un día Yo soy una mujer Yo soy Entonces eso es el estado La conciencia Crea un estado Sobre todo A nivel natural Un estado Entonces lo mismo Una vez que yo llego A la conciencia Plena De mi esencia Eso es un estado Y la conciencia Decimos siempre Nuestra escuelita Determina la conducta Y ya en el estado De conciencia Filial No se peca Vivimos realmente Hermanos Hermanas En otra dimensión Vivimos por ejemplo El asombro místico Permanente De Juan Mirad Que amor Nos ha tenido El Padre Para llamarnos Sus hijos Y los somos El ser Esto no es Fisión literaria Esto no es Una metáfora Esto es la realidad Más honda Más profunda Más verdadera Del ser humano Hijo de Dios Entonces vivimos El asombro místico De Juan Y el éxtasis De la alegría Paulina Estén siempre Alegres Y esto se explica Por ejemplo Yo soy A nivel natural Yo sé Siempre Que soy Fray José Siempre Yo soy Fray José Entonces la conciencia De que soy Siempre Hijo de Dios Eso provoque En mí Una alegría Permanente El yo soy El que soy Esto realmente Crea un asombro El yo soy El que soy El eterno Viviente La belleza El amor La paz La alegría La conciencia Nosotros somos Conscientes Porque Dios Es conciencia Hermanos Hermanas El todopoderoso Ese ser Creador Padre De Jesucristo Nuestro Señor Expirador Del Espíritu Santo Juntamente Con su Hijo Ese ser Es mi papá Entonces entendemos A Juan ¿Cómo no asombrarse De eso? Asombro Místico Permanente Y un éxtasis De alegría Entonces hermanos Hermanas Busquemos Busquemos Démonos prisa Aceleremos La historia Y la historia Se acelera Hermanos Hermanas A nivel Bíblico La historia Se acelera Desde la santidad Y el mayor Ejemplo El máximo Es Cristo Cristo aceleró La historia En tres años Cambia el curso De la historia Primera Porque él Porque él debe Reinar Hasta que ponga A todos Sus enemigos Bajo sus pies A Jesús Debe reinar Hasta que Ponga A todos Sus enemigos Bajo sus pies Hermanos Hermanos Hermanas Vamos a Aprovechar Este Hasta Para aplicarlo A un texto Que Leído Superficialmente Como lo hacen Nuestros hermanos Evangélicos Puede comprometer La virginidad De María Santísima Y es el texto De Mateo Uno Uno Mateo Del nacimiento De Jesús Donde dice Que José No conoció A su madre Hasta que A su madre A la madre Del hijo Hasta que Dio a luz Entonces Los hermanos Evangélicos Después que Dio a luz Se acostó Con ella Y tuvieron Relación sexual Pero ya Hermanos Hermanos Los padres Interpreten Este Hasta Como el fin De un acontecimiento Que no sigue La lógica Hasta que Por ejemplo Este texto Repito Que hemos Hemos leído Jesús debe reinar Hasta poner Bajo sus enemigos A todos sus enemigos Al estrado De sus fiestas Deja de reinar Jesús es rey Jesús es rey Eterno Entonces Jesús reina El hasta Que significa El fin Y al mismo tiempo La continuidad Entonces Cuando dice José No conoció A María Hasta Quiere decir Que nunca La conoció En el sentido Sexual Entonces Este hasta No se entiende ¿Verdad? Como la continuidad De un acontecimiento La lógica También Cuando David Por ejemplo La esposa La hija de Saúl Que se burló De David Y David la corrige Y dice el texto Que no tuvo Hijo Hasta que murió Pero después Que murió Tuvo hijo No No tuvo Hijo Hasta Hasta Que murió Pero si seguimos La lógica Tuvo hijos Después que murió No El hasta En este sentido Es El fin De un acontecimiento Y la continuidad Nunca tuvo Hijo Si no tuvo Hijo En la muerte Como en la vida Como la va a tener Después de la muerte Nunca tuvo Hijo Entonces Este texto Que hemos leído Jesús Reina Hasta poner Bajo Todos sus enemigos Bajo el trato De su pie No quiere decir Que Jesús Deje de reinar Siempre reina Su reina Es eterno José Nunca conoció A María Nunca la conoció Hasta que dio Hasta que dio A luz No quiere decir Que después Que dio A luz José La conociera Teniendo Intimidad Sexual Con ella No Hasta Se incluye En esta perspectiva Nunca Nunca José Conoció A María En el aspecto Sexual Por eso Hermanos Hermanos Hay que entender Bien la palabra De Dios Y no Utilizarla Así Para yo Justificar Algo Que yo Quiero ¿Verdad? Que Que sea así Yo quiero que sea así Pero no es así Yo quiero justificar Bíblicamente Que Jesús José Tuvo relación Sexual Con María Y tuvieron más hijos Miren aquí el texto Mateo 1 25 No Mateo 1 25 No dice Que José Tuvo relación Con María Después del Nacimiento De Jesús Por eso La Biblia Nos ilumina Hermanos Hermanas Y cuando Consultamos La patrística Hermanos Hermanas Nos damos Cuento Que los padres Interpretaban Este hasta Como El fin De un periodo Inclusive Hermanos Hermanas Escuchen esto Nuestros hermanos Evangélicos Calvino Y Lutero Y Lutero Defendieron La virginidad De María Y no aplican Este hasta A una intimidad Sexual De José Con María Lutero Y Calvino Bien hermanos Hermana Adoremos A Jesús Él está Con nosotros Él es Nuestro Salvador Nuestro Redentor Nuestro Rey Que Él Reine En tu vida Que Él Reine En tu corazón En tus cinco Sentidos En tu inteligencia En tu voluntad En tu libertad En tu memoria Él reine En todo tu ser Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros María Santísima Embajadora del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos Como saludaste a tu prima Santa Isabel Para que se despierte En nosotros La conciencia filial Oremos Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita Este planeta tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío 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 Amado eterno Y adorado Jesús Bendice El planeta tierra Bendice A cada ser humano Que lo habita Y acelera En nosotros La hora De la santidad De la iluminación Del despertar De la conexión Con nuestra esencia Teo Donde De la Hay Mucho De la Amén. Que la bendición de Jesús acompañe toda la jornada de este día. Amén. Amén.